Buenas gente acá de Naruto Love Buah, Naruto Love, ven, esta vez me salió bien el nombre Muy buena gente acá de Naruto Love En un nuevo gameplay de Elder Scrolls Skyrim Y bueno gente, estamos Acá grabando este juego, que hace un montón que no lo subía Pero hoy realmente me quería subirlo Y bueno, tengo un ratito de tiempo Libre, así que aparte de esto What the fuck Buah, así que Me puse a grabar un ratito esto Y eso, pues está bien Estamos acá, nos encontramos estos tipos Y bueno, como yo prometí en el anterior Gameplay, si no lo vieron Les voy a dejar el gameplay en la descripción De que si, como dijimos en el anterior gameplay Yo en Buah, quería hacer en el anterior gameplay Un poco de misiones primarias O sea, la campaña Pero no, bueno, no alcancé Porque si no el gameplay iba a quedar muy largo Y bueno, muy largo queda feo Yo siempre hago los gameplay largos Pero bueno, sabes, queda feo, está bien Y como ven, recién subimos de nivel Y prometí De que este gameplay Lo íbamos a jugar En todo, pero todo En modo campaña Así que, bueno, como saben Teníamos que encontrar el tumo de las cataratas lugubres Y en realidad tendría que haberlo empezado desde abajo Pero estuve jugando un ratito sin grabar Porque si no, bueno Si no, entre que subíamos todos Ya hacíamos medio gameplay Y quedaba feo Entonces ya Ya casi terminó de subir a la colina Y bueno, eso Este tipo estaba en cuero En medio Estaba sin camisa Está bien, vamos Y bueno, eso pasa Uy, esperen gente Una pregunta les tengo que hacer De que, bueno Como saben, la anterior gameplay De Payday Donde avisé que me cambiaba de nombre Todo eso Lo estuvimos grabando En 1080 Que sería la mayor calidad posible En Marca de Agua Vean el gameplay Y van a ver En lo que expliqué Todo eso Porque lo grababa con Marca de Agua Las cosas del Premium Y todo eso Y esta pregunta les quiero hacer ¿Cómo quieren que grabe? Si quieren Pregunto Si quieren que grabe Por eso ¿Quieren que grabe en 1080? Así es la mayor calidad posible Pero con Marca de Agua O grabo en 720 Que sería una menor calidad Pero También es muy Pero sin Marca de Agua Eso Así que Yo por mí Por mí Yo seguiría grabando Con Marca de Agua En 1080 En la mayor calidad Pero Bueno Es un canal Y básicamente Un canal sin la gente No No serviría Eso es Por eso Pregunto Coménteme acá abajo del video ¿Qué prefieren? Si grabo No digo solo Skyrim Digo todos los juegos Que subo al canal Si quieren que los grabe Con Marca de Agua O O si quieren que los grabe Sin Marca de Agua Pero en una menor Se me cayó el micro Y se Tira el micro Está bien Bueno Espero que no se haya Escuchado muy fuerte A ver Acá Estamos llegando por acá Tome las cataral Lugro Perfecto Este es A ver Vamos con cuidado Porque bueno Recién apareció bastante enemigo Y tengo miedo de Calla más A ver Ya fue Vamos de una Llevo el arco acá Porque Está copado el arco A ver Acá Llevo el arco Ven Como en el minimapa Raro de arriba Que me gusta mucho Es Me gusta mucho Como esta especie de minimapa Que pusieron En el mapa de arriba Los puntitos rojos Son Son enemigos Como idiota para desafiarme Mira como te morí Uy 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 Uso arco a corta distancia Uy Pero basta de errar Ay Perfecto Ah Toma con que idiota A ver Uy Ya Uy Ya Uy El arquero más rápido Mata primero Uy Que bien son eso A ver Acá oro Papa Marco largo Bueno El que tengo yo Uy 17 Perfecto Me viene bien Así que Está bien Ya Matamos todos los enemigos Si Perfecto Y Uy Uy Nos agachamos Para tener mayor precisión Y Uy Uy A ver A ver Pero ¿Dónde está? Uy Esperen que Me acomode el micro Ahí Uy Uy No te agaché Uy Ya fue Llegamos de una A ver Dame esto La la En mi espada Y en la otra Bueno me voy a poner Curación Ahí Bueno No No adelanté el video Porque Es que Sé que hay veces Que el audio Como que queda Uy ¿Cómo lo maté? Sé que hay veces Como que el audio Queda medio desincronizado Con el video Pero Pero no Esta vez yo ya sabía Que yo Caramelo de miel De nuez Uy Esto no lo había encontrado Uy pico Esto nos sirve bastante Para Para lo que sería Encontrar minerales Porque acuérdense No me acuerdo En que gameplay Lo habíamos hecho Pero De que nosotros Queríamos picar Así con un mineral Me parece que era oro O calamita O algo Y Y no pudimos Porque Me di cuenta que estaba agachado Y no pudimos Porque Porque nos faltaba pico A ver Está bien Vamos acá A ver Entramos en las cataratas Lugre Voy a intentar Hacer lo mayor que pueda Sin que el gameplay Queda aburrido En nada A ver Uy Vamos con Ah No tengo arco Justo cuando hiciste el arco Acá Perfecto arco Está bien Y Vamos a ponerlo un poco más arriba Por la caída Y Y Lo matamos Ah no Sigilo 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 No Me vieron Me vieron Me vieron Está bien Como antes Disculpen No sé Cómo poder Me dijeron que podía cambiarlas Así como rápidamente Pero No sé Cómo hacerlo Por ahora Siga acá Perfecto Ya Ya Mueran No no Mejor voy a matar Al que ya le había hecho daño Este Me apareció como un crimen atrás Final Ethan Freddy Realmente yo no Tengo Final Ethan Freddy Pero no No lo quiero subir Como que Final Ethan Freddy No es un juego Para mí Porque sé que muchísimos youtubers Suben Final Ethan Freddy Pero para mí No No es como un juego Bastante apropiado Para subir No solo por el miedo Pero Eso es No más A ver Este es el que No Este es el que saqueamos Uy vino Para emborrachar Después de que completemos las misiones Uy Y el otro se ve que se murió El que no estaba combatiendo Pero wey A ver Este Un Skiver Con Skiver Que no No sé para qué sirve Parece que será comida Acá Uy Gansúas Me encantan estas Como cositas de la gansúa A ver A ver Acá abrimos Que hay Amatista Ningún Uy Vamos Agarramos todo Buah Volviste a aparecer Uy Ya Ya Uy Uy Miren Chua Que bueno Si llegamos a subir el nivel 4 En este gameplay Soy muy feliz Acá Uy Muchas flechas Perfecto Acá Nos vamos Por acá Uy Acá no hay Porque siempre en estos cositos Suele haber comida Y vos la podes agarrar Pero bueno Parece que justo no hay nada Uy Tela arañas Ya Ya Uy Estaría bueno que se puedan romper Las telarañas Así si pasamos Ah Estaría muy bueno A ver acá Horna funeraria Así Estas cositas Me parece que la podíamos Abrir en otro gameplay Pero no me acuerdo en cual Buah Este está vacío Este también está vacío A ver Nos vamos a fijar por acá Vamos Uy Raíces en el suelo Este lugar está muy abandonado A ver Vamos por acá Acá seguimos el camino Acá vamos a fijarnos O cole de Skiver A ver acá Acá Horna funeraria Aguante menor Envoltorio de lino No sé para que sirve Pero no lo voy a agarrar Porque sé que realmente Hay muchas cosas Así como Como insert fibra En el juego Pero Bueno Eso no lo voy a agarrar De momento Porque pesaba bastante Pesaba 3 kilos Uy A ver Vamos con sigilo A ver No Que no vea Que no vea Que no vea A ver Esperen Me voy a poner el arco Acá No ¿Qué hice? Ahí Arco Lo envenené Está bien Abrimos la puerta Me muero Me envenené Como que si no Lo pone bien ¿Qué tengo que hacer acá? Ah Son columnitas Ah Está bien Tenemos que adivinar algo Uy Miren Ah Esta es una Pero no sé Donde está la demás Ah Miren Este se cayó De ahí Esta acá Ah Entonces sería Serpiente Serpiente Y delfín Bueno No parece ser un delfín Parece más No si Hay como unos peces Acá como delfines En este juego Me lo contaron Yo no Yo acuérdense De que no me gusta Jugar los gameplay Así como sabiéndolos Porque si no Lo juego Se vuelve aburrido Acá Otra serpiente Y Delfín Acá Delfín Y Ya Si Perfecto Es que me dicen El resolvedor De puzzles A ver Gema de alma Que no sé para qué sirve Pero Bueno El nombre para allá El nombre Con ese nombre Que tiene Ya lo hace importante Leer ladrón Uy si Perfecto Como saben Acá Lo voy a agarrar Porque si Acá En Skyrim Como que Siempre que agarras un libro Si es alguno De los libros especial No digo que sean todos Pero si es alguno De los libros especial Siempre Siempre suele enseñar Un poco de algo De una habilidad A ver Vamos a montar a este Y A ver Acá no aparece el minimap Acá no aparece el minimap Acá hay otro A ver acá Esto que es Con la skiver Uy Acá hay otro Ven Y Perfecto A ver Skiver También Ahí Muy bien Ahora vamos a seguir Poción de veneno Uy Bole de fuego Está bien Lo agarramos El veneno No No lo quiero agarrar Pero bueno ¿Quién va? Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Alguien hablaba Ah Como Como no veo Otro lugar Ah Qué copado Ven Se puede romper Uy Es gigante Es gigante Es gigante Es gigante Ay Ay Es gigante Ay Tengo miedo Ay Es gigante Ay Ay Qué miedo Que tengo A ver Ven Curación A ver Vamos a No sé Vamos a ponernos magia Poder Esto no importa Efecto activo No No importa Esto tampoco Ya se vamos a ponernos Curación Y Llamas en el otro ¿Por qué? Porque tengo ganas de usar magia Acá Ya Morí Morí araña Ya Mirá Se muere Se muere Se muere Tienes poca magia El que puede impedir Que le hacen hechizos Ah Ay no Poca magia Justo ahora No no Quedate tranquilo amigo Ah Un chavo se está muriendo ahí Ahí verás Pociones Magia Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Ahí Vamos a agarrar Un poco de curación también Ahí Ya Morí 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 Me da igual Que se me termine la magia Ahí Ya Vamos a dejar un poco Para la curación Ahí perfecto Dejame un poco En Saco de telaraña Ufff Ahí 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 Cuidado Aléjalo de mí Sí Ahí Me dejo de vos amigo Ah Cuidado 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 No 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 Me muero Muero Morí Dale Que mate Sí Uy Pero no congelador Acá Flecha A ver Bájame Bájame ¿Qué pasa? Lo conseguiste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora desátame Antes de que aparezca otra cosa ¿Dónde está la garra? Sí La garra Sé cómo funciona La garra Las marcas La puerta del salón De las historias ¿Qué pasa? Eso no sé qué es Ayúdame a bajarme Solo sé lo que es la garra No te vas a creer El poder que los nórdicos Tienen escondido ahí Uy nórdicos Lo que sé yo Primero dame la garra Tengo pinta de poder moverme Eh Por aquí Ah está bien Tenemos que desenredarlo Vamos a Quemar Ya está cediendo ¿Eh? Listo Dame la garra ¿Qué? Uy 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 Va a escapar Va a escapar Ven ven Me aparece como enemigo Y todo Así que Tiene que morir A ver Morí A ver A ver acá A ver rápido Acá la garra Perfecto En Diario de Arbel Acá Perfecto Descubre el secreto Del túmulo Y a escapar De la luz grube Güey Está bien No Encima nos mandaron A buscar un pergamino Acá La gema de alma Vamos fijarnos Si hay algo En las urnas Que cuando pasé Las vi Acá Poción de curación Que Bueno Esto se basa En poción de curación Este juego A ver Uy 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 ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Es como un esqueleto raro Ay No, no, no Uy Esperen que había subido el nivel ¿Qué agarramos? Vamos a agarrar Y Me gusta mucho aguante Porque Bueno No me gusta correr mucho Pero me dijeron que Que el aguante Como que también aumentaba Bueno En realidad yo lo comprobé No me dijeron Siempre digo Me dijeron En de que Yo comprobé De que si subís Aguanta Aparte de subirte esto Te sube la capacidad De carga Que podés llevar Pero ahora no he necesitado mucho Así que vamos a ponernos magia Sí Magia Acá Perfecto Uy Acá podemos mejorar Tenemos trash Thresh Uy Uy Sí Sí Subimos a A nivel 4 Como yo dije Sí Me siento feliz Por nada Vamos a agarrar oro Que hay en este trabajo Oro Uy Espada nortica antigua Ah Pero esta es igual A la nuestra Basta bien Vamos a agarrar esta Y vamos a vender Voy Vamos a soltar esta Eh Espada imperial Uy Pero vale mucho Me la voy a quedar Para venderla Acá A ver Voy a buscar por acá Ya Que es esta Arbel Que nos quiso traicionar ¿Albera El qué se llama? Arbel El Rabio Bueno Muy rápido No lo era A ver Uy Cuidado Cuidado ¿Por qué choca? Lo bueno de la magia Es que básicamente Puede traspasar Toda la defensa Como que los escudos Esos solo son inmunes Al buen Solo Dirbolan ¿Eh? ¿Qué? ¡No pueden hablar! No sabía que podían hablar Oh, está bien Vamos a agarrar oro ¡Dios! Quémate, quémate, quémate ¡No! ¡No se quemó, no se quemó! Ok, ahora te rendí Listo Listo Acá ¡No! Estornudo 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 Bueno, no importa Está bien, dale Vamos Es que disculpen Porque a veces que Uy Placa rara ¡Ah! 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 La vida que nos sacó ¡Ay! ¡Ah! Se fue Puso muerto Acá ¡Ay! La vida que nos sacó ¡Ah, boludo! ¡Ah! Y si me choco ¡Ah! Apertamos eso y... ¡Ah! Ya entiendo 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 Hola 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 señor ¿Todo bien? Espero que sí Muere ¡Ay! ¡Ah! Se despierta Se despierta ¡Ay! 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 Todo Este mundo es hostil Todo Todo son hostiles ¡Ah! ¡Tira magia! ¡Ay! ¿Por qué le dispare? ¿Cómo? Pergamino en pociones Ah no Estoy acá Acá Magia ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Acá A ver En pociones Curación Curación ¡Ay! Perfecto A ver Ya fue ¿Qué pasó? La verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.